Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Centroamérica con las informaciones más importantes y más relevantes en los últimos siete días en esta región centroamericana. Soy Andrea Ramírez y ya estamos listos para arrancar de esta manera. Iniciamos en Honduras, allí la fuga de varios reclusos de la Penitenciaría Nacional de Támara, pues fue noticia en estos días y el presidente de este país dijo que no quedará en la impunidad y cualquier funcionario que haya permitido que ocurriera tendrá que enfrentar las consecuencias. Desde antes del fin de semana, cuando se me informó de lo que había ocurrido en Támara, la instrucción fue clara y precisa, como siempre. Suspender a todos los que estaban en ese momento de responsables a nivel de custodio, de guardia penitenciario, los encargados de los centros penales, investigarlos y deducir las responsabilidades del caso, porque parte de la edificación del nuevo sistema carcelario es que cuando ocurran estas cosas no debe de quedar en la impunidad. El nuevo sistema carcelario del país, como yo lo dije hace varios meses que empezamos con este tema, va a tomar su tiempo, pero debe tener dos componentes importantes. Proteger al pueblo hondureño de quienes han estado administrando prácticamente a su antojo las cárceles en Honduras. Entonces, un componente importante es poner a estos criminales donde deben de estar, totalmente privados, cuando corresponda a la máxima seguridad, aislados por completo. Y luego de que se conociera esta fuga de estos presos de la cárcel de Támara, pues el gobierno de Honduras puso en práctica una operación llamada ARPIA-3 y estas fotos que vemos a continuación fueron mostradas por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y dan cuenta de la vida cómoda que tenían en la cárcel de Támara, algunos de los presos más peligrosos y quienes han cometido crímenes atroces y que desde la cárcel seguían delinquiendo, pues contaban con celulares para dar órdenes. En los módulos de la pandilla 18, por ejemplo, se encontraron desde suites hasta habitaciones de placer. En una de ellas, un espejo enmarcado en madera formando con una serpiente el número 18, daba la bienvenida a la suite que ocupaban los cabecillas de esta pandilla. Los pandilleros también tenían consolas de PlayStation, con la cual se entretenían a diario y hasta organizaban campeonatos de FIFA. Y siguiendo en temas de seguridad, pero en esta ocasión en Costa Rica, una serie de hechos violentos y sicariatos y extorsiones ponen en entredicho la política de seguridad en esa nación centroamericana. Veamos. El más reciente hecho, una balacera frente a un colegio en Costa Rica dejó dos adultos fallecidos y un niño herido de gravedad. Los cuerpos presentaron múltiples disparos. Uno de los asesinados era Elías Akal, líbanes canadiense vinculado con una serie de actividades ilícitas. Les manifestamos que es parte de la investigación que tenemos que realizar, ubicar o contextualizarlos, efectuar la victimología de ellos, evidentemente conocer dónde se desarrollaban y si estaban vinculados con algún otro tipo de esquema ilegal. Siad Akal, hermano del asesinado, fue capturado por la policía en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María cuando iba a salir del país bajo sospecha de cuatro delitos, tentativa de homicidio, extorsión, secuestro y violación de domicilio. Pero ellos son solo dos de una serie de extranjeros con expedientes delictivos que han ingresado a territorio costarricense a ejercer sus actividades, evadiendo la justicia. Hechos como este han aumentado las cifras de inseguridad en Costa Rica. Cada día los costarricenses se asombran de los hechos violentos en los que se ven envueltos. Sin embargo, la situación delincuencial que está viviendo el país en esquemas de violencia no se soluciona solo con nuestra actuación. Se requiere la participación de más actores y se requiere además el compromiso de todo el Estado para tratar de sobrellevar y paliar además una situación que a todos nos provoca una enorme angustia y una enorme preocupación. Cifras del Poder Judicial y del Organismo de Investigaciones revelan un aumento de la criminalidad en los últimos dos años. Datos revelan que en el 2008, al cierre del periodo presidencial del Premio Nobel de la Paz Oscar Arias, se registraron 512 homicidios, cifra que se redujo durante la administración de Laura Chinchilla, que cierra con el registro de 407 casos en su último año de gestión, uno de los logros más significativos en materia de seguridad, que según expertos no supo aprovechar el actual presidente Luis Guillermo Solís, que en 2016 cerró con 577 homicidios. Para un total en los últimos tres años de 1.611 muertes violentas, una cifra que va en aumento en lo que va de 2017. La promesa de hacer de Costa Rica un territorio seguro, pareciera, según las autoridades, que le ha costado mucho cumplirla al presidente Solís. Entre tanto, en Guatemala, la fiscal general, Telmaldana, presentó su informe de gestión en un acto que contó con el respaldo del primer mandatario y el resto de los poderes del Estado. Sin duda, Telmaldana se ha convertido en una de las mujeres más influyentes de Centroamérica y goza del respeto de los guatemaltecos por su labor para defender la justicia y combatir la corrupción, hasta en las más altas esferas, con mano de hierro. Pero estimo que se han logrado avances importantes en el trabajo del Ministerio Público, contribuyendo con investigaciones que demuestran que no hay nadie demasiado poderoso para no ser alcanzado por la justicia guatemalteca. Entre los avances de su gestión como jefa en el Ministerio Público, Aldana resaltó el fortalecimiento de fiscalías como la de delitos contra la vida, extensión de fiscalías especializadas, la creación de las fiscalías contra el delito de femicidio y de delitos contra la niñez y la adolescencia, la creación de las secretarías de la mujer y de pueblos indígenas. El Ministerio Público se compromete a seguir trabajando para reducir la violencia contra la mujer y garantizar la persecución penal para la protección de los menores de edad víctimas de delito. La fiscal general emplazó a sus conciudadanos a seguir trabajando por una Guatemala que deje de vivir en el pasado y asuma los retos del futuro. Como país, tenemos que considerar que aquella época en que lo normal para muchos era tomar atajos, está cambiando. Nuestra Guatemala necesita el esfuerzo de todos y la comprensión que todo tiene que hacerse dentro del Estado de Derecho. La gestión de Aldana fue respaldada por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien la invitó a seguir trabajando y mejorando para defender la justicia. Como presidente de la República, renuevo mi compromiso con la justicia y vuelvo a decir oficialmente, como lo hice el 14 de marzo del 2017 en mi primer informe de gobierno frente al Pleno del Congreso de la República, que estoy de acuerdo con una reforma al sector justicia porque Guatemala necesita esa reforma. Pregunto, ¿qué tipo de justicia queremos en Guatemala? ¿La justicia que se corrompe con dinero? No. Claro que no. ¿Queremos la justicia que se corrompe con el poder? No. Es igual de vil y mezquina que sirve para adular, manipular u obtener el poder. La justicia que Guatemala quiere es la justicia de la verdad. La justicia que es cabal, que da el premio o el castigo justo a quien lo merece. El informe del Ministerio Público detalla que en este último año fueron desarticuladas 48 estructuras criminales y se les salvó la vida a 655 personas. Esta semana se celebró en el Mundo el Día de la Diversidad Sexual y el respeto a esta comunidad. A continuación le vamos a presentar el testimonio de una parlamentaria progresista en Guatemala quien desde su curul intenta frenar las expresiones de odio y homofobia en su país. Veamos. Sandra Morán fue la primera diputada que se declaró feminista y lesbiana en Guatemala. Un país conservador y patriarcal, a pesar de las amenazas, Morán lucha contra las ideas y discusiones cavernarias de una parte de la sociedad que promueve un fuerte odio hacia la comunidad LGTBI. Eso implicó varios mensajes terribles, incluso amenazas, vía las redes sociales. Y luego por mi agenda, mi agenda no solo es una agenda que va hacia los derechos, el avance y reconocimiento de los derechos de las mujeres de esta comunidad LGTBI, sino también hacia los pueblos indígenas, hacia las personas con discapacidad, hacia la juventud y niñas y niños. La parlamentaria asegura que es la cara visible, pero no la única, de una lucha en Guatemala, donde algunas personas piensan que la homosexualidad se cura con electrochoques. Somos una comunidad que vive en el clóset, ¿verdad? Entonces sufre las cosas mucho en la soledad, sabiendo que incluso las mismas familias son las que cometen a veces las violencias. Es decir, pensar que Guatemala todavía está en estos lugares, en estos países donde piensa todavía hay gente que piensa que la homosexualidad es una enfermedad, por tanto hay que meterla a un centro psiquiátrico para que le dé choques eléctricos para ver si se cura. Morán asegura que su lucha no es solo dentro del Congreso, sino también desde la calle, trabajando con responsabilidad para lograr la construcción de un Estado para todos sus ciudadanos. Yo empecé toda esta discusión en noviembre del año pasado cuando formé una mesa técnica con el viceministro de prevención de la violencia de gobernación, con el propósito primero de visibilizar las violencias que la comunidad sufre, porque uno de los temas aquí es que no se conoce, no se tienen estadísticas, porque si se hace una denuncia, se hace una denuncia por X o Y delito, pero no porque lo hicieron contra mí o contra la persona por ser quien ella es. Morán, junto a otro grupo progresista, promueve en el Congreso de Guatemala desde el año pasado una serie de reformas que están estancadas en el organismo legislativo y que no se aprobarán en su totalidad. Cambiamos de tema y la situación política, económica y social que atraviesa Venezuela ha generado reacciones en todas partes del mundo. Precisamente durante una visita a la ciudad de Managua, en Nicaragua, el expresidente de México, Vicente Fox, se pronunció sobre la crisis que atraviesa este país suramericano, Venezuela, y aseguró que la responsabilidad de la represión y de las muertes de manifestantes es del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. El expresidente mexicano, Vicente Fox, tildó en Managua de dictador y populista al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y pidió a todos trabajar por Venezuela que se encuentre asumida en una profunda crisis. No puede ser que un par de dictadores, un par de líderes mesiánicos, populistas, destruyan en tan poco tiempo a una gran nación, a una gran economía. Según el expresidente mexicano, ni Chávez ni Maduro, quien lo sucedió en el cargo, tienen respeto por la Constitución, ni por los procesos electorales. Y no importa la Constitución, no importan los procesos electorales, no importa nada más que seguir en el poder. Además advirtió que la crisis en Venezuela se ha convertido en una situación grave. Y Venezuela está prácticamente en guerra, porque el dictador no quiere hacer concesiones. Fox ofreció una conferencia en Managua sobre la perspectiva de un nuevo enfoque del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus implicaciones para Centroamérica. Nos vamos a El Salvador. Allí la justicia reabrió la causa por el asesinato en 1980 del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, beato de la Iglesia Católica. Tras 24 años de olvido, los devotos del beato Óscar Arnulfo Romero esperan, con ánimo que se revele la verdad sobre un crimen que aún conmociona al país centroamericano, luego de que el juzgado cuarto de instrucción de San Salvador destrampara la causa de uno de los asesinatos más emblemáticos de El Salvador, que resonó a escala internacional y que fue cometido cuando el país entraba en una franca guerra civil que se extendió hasta 1992. Como cristianos católicos, pues nosotros, pues, esperamos la justicia divina de nuestro señor, ¿verdad? Pero sí, está bien que se dé a conocer, pues, quiénes fueron los precursores, pues, de dónde vino, pues, el asesinato de Monseñor Romero. Pero queda como uno, como algo que se le quita decir, este, sí, su justicia. Es importante que exista claridad de cómo ocurrieron los hechos, es decir, es justo que eso ocurra, determinar qué pasó, quién fue, tiene importancia. La decisión judicial dada a conocer este jueves anuló el sobreseguimiento decretado el 31 de marzo de 1993 del proceso bajo el amparo de una ley de amnistía contra el capitán Álvaro Rafael Sarabia, único acusado del magnicidio y quien se encuentra en paradero desconocido. El juez cuarto de instrucción, Rigoberto Chicas, ordenó a la fiscalía definir si el proceso debe seguirse contra la persona ya imputada con carácter de procesado o contra otros a quienes no se les han formalizado cargos o no están debidamente individualizados. Un informe de la ONU de 1993 atribuye la autoría intelectual del magnicidio de Romero, entonces máximo jerarca de la Iglesia Católica Salvadoreña, al difunto mayor del ejército y fundador de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, Roberto Davison. Les contamos ahora que el canciller de Costa Rica realizó una gira a Israel y desde allí habló sobre dinamizar la tímida relación comercial que tiene con este país. El jefe de la diplomacia costarricense durante una gira de trabajo en Israel afirmó que han sido demasiado tímidos hasta ahora en sus relaciones económicas. Quisiéramos sin embargo que fueran relaciones más cercanas desde el punto de vista de comercio y de inversión. Los elementos sustantivos ya están dados para que lo material, que es el comercio y la inversión, crezca y se desarrolle. Pero en eso hay que reconocer que hemos sido todavía muy tímidos de ambos lados. El ministro sostiene que la realidad militar israelí es por fuerza diferente a la costarricense, por sus conflictos internos y también los fronterizos. Al ser preguntado por las preocupaciones y retos a los que se enfrenta Costa Rica con respecto a sus países vecinos, indicó que la mayor preocupación es Venezuela. Lo que nos preocupa Costa Rica como país de paz y como país que defiende el diálogo y que está a favor del respeto y de la promoción de los derechos humanos, nos preocupan algunas situaciones complicadas que se están dando en la región, principalmente en el caso de Venezuela. Hemos visto una situación muy, muy complicada, en Franco deterioro, cada vez empeorando y no podemos ser indiferentes ante lo que ahí está ocurriendo. El canciller reconoció que a pesar de que en Costa Rica se vive en paz, son muchos los retos que enfrenta. La pobreza sigue siendo inaceptablemente alta en la región, inclusive en mi país, que tiene los menores índices, pero aún así es inaceptable que exista casi un 20% de costarricenses viviendo en la pobreza. Entre tanto, González afirmó que las excelentes relaciones entre Costa Rica e Israel se basan antes que nada en valores compartidos, los valores democráticos y el respeto a las libertades fundamentales. Y ahora bien, si usted es amante del arte, tiene una cita en el Centro Cultural de España en la ciudad de Panamá, donde se expone una muestra del pintor Joan Miró. El Centro Cultural de España Casa del Soldado en Panamá está exhibiendo la muestra El Cántico del Sol, una exposición que recoge las obras del pintor y grabador surrealista Joan Miró. En total son 32 grabados de aguafuertes y aguatinas en color que ilustran los textos de San Francisco de Asís. La exposición fue organizada conjuntamente por el Centro Cultural de España y la Fundación Universidad Iberoamericana y su inauguración contó con la presencia del embajador de España en Panamá, Ramón Santos, quien señaló que gracias a la muestra los panameños se pueden acercar a la obra de Miró. Las litografías pertenecen a la colección de Funiver y fueron traídas desde España con el propósito de difundir el acervo cultural de esta fundación. El director de la Funiver, Gregorio Urriola, anunció que la próxima semana se va a inaugurar otra muestra de litografías de Miró en la Cámara Española de Comercio. Juntas, las series forman parte de las colecciones de la Fundación Universitaria Iberoamericana que ya han sido expuestas en varios países de Centro y Sudamérica. Y Samsung renueva a su gama alta de smartphones presentando el Samsung Galaxy S8. En Costa Rica se realizó un lanzamiento oficial para dar a conocer todos los detalles. Con una pantalla de mayor calidad conocida como Super AMOLED sin bordes ni ángulos abrasivos y bajo una amplia selección de tecnologías biométricas, fue presentado el Samsung Galaxy S8 y S8 Plus al mercado costarricense. El S8, el tamaño de la pantalla es 5.8 pulgadas, el S8 Plus es 6.2 pulgadas, es una pantalla, lo que nosotros le llamamos pantalla infinita, puesto que como si puedes ver el teléfono casi no tiene orillas, sino que toda la parte del cuerpo del teléfono se convierte en pantalla. Número uno. Número dos, una pantalla Super AMOLED de muy alto brillo, de muy alta calidad, te graba en 4K, te reproduce en 4K. El nuevo smartphone de la compañía surcoreana presume contar con el primer procesador de 10 nanómetros de la industria, característica que permite mayor velocidad y eficiencia. Hasta el momento somos los únicos con pantalla Edge, somos los primeros que estamos trayendo una pantalla completa, o sea, porque si ves, se le eliminaron literalmente todas las orillas, eso es algo innovador de Samsung. Otra cosa, por ejemplo, la cámara que es de 12 megapíxeles, pero tiene dual pixel, que lo que hace no es que son dos cámaras, sino que el dual pixel, cuando tomas una fotografía te da más vida, te da mejor color, te da una mejor imagen. El Galaxy S8 también supera toda prueba contra el agua y el polvo, además de tener una capacidad de hasta 256 GB con una micro SD. Otra cosa y la razón por la cual tenemos el agua, el teléfono está certificado IP68, lo puedes meter a una piscina, nada más lo sacas, los sacudes y el teléfono está super bien porque es contra polvo, contra el agua. En el evento fueron presentados gadgets como los lentes de realidad virtual a GRVR, Smartwatch y la cámara GR360 que complementan la gama de Samsung para una generación cada vez más exigente en innovación y tecnología. Y el dúo mexicano Río Roma estará de visita en Centroamérica el próximo mes de junio compartiendo con sus fans en Costa Rica y Guatemala, romanza y poesía. Raúl y José Luis Roma han conquistado millones con sus baladas y con los nuevos ritmos que han adherido a sus producciones. En los últimos tiempos los hemos escuchado con fusiones más urbanas, como es en el caso de su más reciente producción, Princesa, con el grupo juvenil Ciencio, que ya les ha traído muchas satisfacciones, sin embargo reconocen que les falta probar un ritmo muy mexicano. Pues nos falta mariachi. Sí, bueno, hemos cantado y crecido con el mariachi, pero pues muy pronto vamos a hacer una sorpresa más formal de mariachi. Eso lo hemos guardado, porque vaya, lo hacemos en todos los palientes, los cancertos, lo hacemos pero lo hemos guardado para ese momento perfecto. El dúo mexicano ha cantado con muchos artistas y otros más han interpretado temas de su autoría, pero uno de los temas que más éxito ha tenido ha sido el que cantaron con Fonseca. Bueno, con Fonseca fue buenísimo, lo conocimos en los Grammys, le mandamos la canción, le encantó, la grabamos, vino a hacer el video, después volvió a México a grabar la sesión acústica, que fue así como en nuestro departamento. Fonseca es un tipazo. Los hermanos darán un concierto en Costa Rica el 9 de junio y un día más tarde se presentarán en Guatemala con su Vivamos Lo Tour. Gracias por haberles acompañado, nos vemos en una próxima oportunidad.